Alto el fuego y retirada de armamento pesado del este de Ucrania desde el 15 de febrero. Esto es lo que ha anunciado el presidente ruso Vladimir Putin desde Minsk. También la frontera ruso-ucraniana podría volver a control de Kiev a finales de 2015. El líder ruso ha dicho que se ha llegado a un acuerdo sobre lo importante. Compareció solo ante los periodistas en esta cumbre de la capital bielorrusa, en la que también participaron los líderes de Ucrania, Alemania y Francia. Petro Poroshenko no se cruzó en los vestíbulos del palacio con Putin o con Angela Merkel y François Hollande, que salieron juntos. Tras haber transcurrido toda la noche sin que pareciera posible alcanzar el ansiado acuerdo, el presidente ucraniano declaraba que, a pesar de que algunas condiciones de Rusia eran inaceptables, había esperanza. Posteriormente entraba de nuevo a negociar lo que ha sido un acuerdo incompleto para la diplomacia alemana, pero es un primer paso. Los franceses se han mostrado ciertamente más optimistas. Los líderes internacionales quieren poner fin al conflicto que desangra el este de Ucrania y que en diez meses ha causado ya cerca de 6.000 muertos. Hasta que entre en vigor este alto el fuego, se esperan duros combates entre ambos bandos.